Hola, hola, buenos días. Oigan, voy a iniciar mi día con un cepillado en seco. Este cepillo la verdad no me acuerdo dónde lo compré, pero lo importante es que tenga cerdas suavecitas. Sí es que al principio raspa un poquito, pero ya después la verdad es que se siente bien, o sea, no tiene dolor ni nada más. Y para lo que sirve un cepillado en seco es para cepillarnos la piel, toda la piel de nuestro cuerpo y ayudarle a quitar las células muertas. Y aparte nos ayuda a la circulación de la sangre. Este cepillo tiene aparte como estas bolitas que también nos ayuda para dar ese masaje y ayuda mucho en celulitis o en mala circulación. Pero en específico todo el mundo deberíamos de hacer nuestro cepillado en seco. Lo puedes hacer todos los días o lo puedes hacer solamente dos o tres veces a la semana. Así que bueno, voy a iniciar así mi día, me voy a bañar y después vamos a iniciar este vlog. Ahora sí ya bañadita, vean así está mi cabello. Lo voy a dejar secar, siempre lo voy a secar así solo y luego ya después es que me lo peino, me lo blancho, lo que me vaya a hacer. Y quiero aprovechar para recordarles que... No te bañas, ven. Recordarles que este 27 de julio iniciamos con el plan Beneficios del Ayuno. ¿Ya vieron allá el monstrui? Beneficios del Ayuno. Inicio este 27 de junio, está en un super precio de $550 y vamos a tener clases de ejercicio en casa. Vamos a tener clases de yoga, tres planes de alimentación prediseñados, la lista de super, toda mi asesoría nutricional, los grupos de Facebook y de WhatsApp. Y pues ahí van a poder ustedes formar la comunidad junto conmigo para poder lograr tu meta de bajar tanto kilos como grasa y sobre todo aprender cuáles son todos esos beneficios que tiene el ayuno que te estaré contando en un video esta semana. Y también está la opción para quien no quiere hacer ayuno pues tiene opciones de desayunos. Una lista que viene ahí dentro del plan para quien no quiere ayunar puede elegir una de las opciones que viene ahí de desayunos. Todos los días tenemos un menú diferente o una alimentación diferente, pero todos, todo, sobre todo, súper fácil de preparar. Y bueno, con la opción de que si algún alimento no encuentras puedes cambiarlo por otro. Y con mi asesoría nutricional pues es más fácil porque ahí durante las tres semanas que dura el plan tenemos un chat privado tú y yo donde me puedes hacer todas las preguntas que tú quieres. Y entonces durante el plan tienes también videos todos los días. Yo les enseño a preparar las recetas que vienen dentro del plan para que nos sirve cada alimento durante la receta. Platicamos de eso y qué vitaminas nos va a aportar, qué beneficios y demás. Las opciones de cambio que les digo, bueno, aparte en el chat ustedes me pueden preguntar. Pero además de eso tenemos videos de temas en los cuales aprendemos un poco más de nutrición, de temas que son de interés para ustedes. Hacemos una encuesta ahí dentro de los grupos privados y ustedes eligen de qué tema les gustaría platicar. Ya sea hablar de la lectura de etiquetas, ya sea hablar de qué son los carbohidratos, cuándo comerlos, cuándo no. Algún tema que a ustedes les interese durante el plan lo vamos a estar tocando. Todas las semanas tenemos temas y tenemos videos de recetas. Así que bueno, un plan súper completo, un súper precio está en $550 pesos. Ahorita el plan individual está en la versión pareja y la versión familia porque el plan está en versión mujer, hombre, niño y también está la versión mujer vegano para que no consuma productos de origen animal. Puedes comprar el plan en la página www.anayneutrologa.com Dale click ahí y ve a la página para comprarlo. Es bien sencillo, puedes comprarlo de donde quiera que estés porque es totalmente en línea. Y además pues vas a tener muchísimos beneficios al estar dentro del plan. Así que te espero 27 de julio. ¡Hola, hola! Bienvenidos al video de hoy. Sí, estoy despeinada. Es muy temprano y estamos desayunando. Vean, le hice a Sofi un panecito con crema de cacahuate y plavino. Vamos a ver si le hice a Sofi. Ahí está. Y está tomando agua, agüita natural. Agua. Agua, diles. Agua. ¿Cómo te metes tu pan, mamá? Que te veas que está bien rico. Pan. ¿Pan? Estás comiendo pan. ¿Qué me dices? Sí, diles. Esta es la crema de cacahuate que estamos utilizando, que esta no tiene ni aceite agregado, ni azúcar agregado. Entonces el saborcito dulce pues se lo va a dar el plátano. Y normalmente, pues les digo, le doy algo de proteína. La crema de cacahuate tiene esa proteína que Sofi necesita en la mañana. Vamos a arrancar el día con proteína, energía, carbohidratos y buena vida. ¿Sí? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? Ajá, a comer, mami. ¿Sí? Sí. Ahora quiere ella hacer videos. Sofi quiere hacer videos. ¿Pan? ¿Pan? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, qué hermosa, mi pichurra! ¡Mamá! ¡Gómetelo, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ajá! ¡A comer! ¡No! ¡Señorita, a comer! ¡No! ¡Come, come, come! ¡Come, come, come! Hola, hola. Oigan. Y ya ahorita son las 10 de la mañana. Salgo a caminar unos 20 minutos después de haber desayunado. Así que tomo un poquito de sol porque a las 10 de la mañana. Hay un poco de sol, ahorita voy por la sombra. Pero eso nos ayuda también a absorber la vitamina D. Y bueno, ahora sí ya peinada, ya bañada. Y Lupita aquí también. Oigan, fíjense que en la mañana les dije que fui a caminar. Ay, ¿por qué le hice esto? ¿Qué le hice? Ahí está. Oigan, fíjense que en la mañana les dije que fui a caminar y les decía que voy normalmente entre 9 y 10 de la mañana. Aprovecho, salgo un poquito con Sofía a caminar. Y ella después se queda un ratito en el parque con mi mamá que me ayuda a cuidarla. Mientras yo regreso y vengo y me arreglo y demás. Y salía a las 10 de la mañana porque es una buena hora para que nosotros podamos tomar el sol. Que es algo que les decía cuando estaba grabándoles ese video. Les grabé bien poquito. Pero que es importante el sol. Vean, yo como que estoy bien blanca. Pero 10 minutos ni siquiera es tanto. 10 minutos al día que voy y vengo, tomo el sol. Y eso le ayuda mucho a nuestros huesos a absorber la vitamina D. Sí que hay alimentos que nos aportan vitamina D, sobre todo salmón o pescados. Pero es mucho mejor y la absorbemos de una mejor manera cuando nosotros somos receptivos al sol. Y aparte de que le ayuda a nuestros huesos, yo les decía que también nos ayuda para el sistema inmunológico. Pues les cuento esto rápido porque voy a hacer un video ahorita. Me quise conectar nada más para hacer los pequeños clips. Que sé que a veces son muy pequeños durante el día. Les voy grabando pequeñas cositas, mi comida rápido. Pero es para que ustedes se den una idea del día a día, de qué como, de las cosas que hago también. Les contaba en el último video que si ustedes querían que les platicara algo de la piel. Yo normalmente no uso maquillaje o base de maquillaje. Lo que uso es rubor y polvo. Este, traslúcido. Y pues que me pinto un poquito los ojos y demás. Pero no uso maquillaje. Que el rubor es lo que más uso. Que les contaba la vez pasada también. Que creo que en uno de los videos alguien puso. De los videos que les he subido a este tipo que me veía muy fogonga. Porque pues a veces les subo un video a la hora que me levanto. A las 8 de la mañana, 7 de la mañana que ya estamos desayunando. O a la hora que me acabo de levantar. Entonces, si es a veces pues que salgo sin nada de maquillaje. Y sin peinarme ni nada. Pero pues así es. Y este, en el video. De hecho vi ese comentario. Y estaba grabándoles yo otro video de esta semana. Y dije, no, bueno. Van a decir fogonguísima. Les voy a poner un clip aquí también. Pero es donde yo les estoy mostrando mi comida. En un viernes. Que es un día en que me dedico totalmente a trabajar en la computadora. O sea, no hago videos. No hago nada. Me pongo tratamiento en el cabello. Entonces normalmente no me peino. Si quieren saber que tratamiento me pongo. Ya les contaré. Es un naturalito que les va a ir perfecto. Para que su cabello esté más sano. Porque me lo plancho todos los días. Menos en los viernes. Entonces, este. Pues ahí van a ver todavía más fogongues. Pero es que es el día a día. Y así somos. No todos los días nos levantamos radiantes. Ni todos los días nos levantamos peinados. Y así es. Y es mostrarles a ustedes en realidad pues lo que yo utilizo. Lo que yo hago. Lo que a mí me funciona. Y lo que yo les comparto. Que la naturaleza nos regala. Para que utilicemos a nuestro cuerpo en todos los sentidos. Voy a grabar un videito para mis chicos del plan. Hoy es sábado. Yo grabo de lunes a domingo. Solamente los viernes no. Que es que los dejo descansar de mi voz. Les digo yo. Pero hoy sábado vamos a grabar un video de recetas. Y ya vamos a pasar nosotros a la semana 3. Ya cuando ustedes vean este video. Pues ya va a estar a la venta el nuevo plan. Entonces métanse a mi página www.adendetroloba.com Y ahí encuentran siempre la información de los nuevos planes. Cuando inician. Tienen asesoría nutricional. Y es por eso que también siempre tengo mucho trabajo. Siempre estoy al pendiente de todos mis chicos del plan. Así que ahorita los veo. Déjenme hacer este video y los veo en un ratito. Bienvenidos a la hora de la comida. Voy a preparar comidita. Y voy a hacer una quinoa con arroz blanco. De esta manera ayuda a que el arroz blanco, fiel y salicénico sea más bajo. Y la quinoa sobre todo pues tiene proteína de origen vegetal. Que ayuda a nuestros músculos. A nuestros órganos también. Y nos va a dar más ansiedad. O sea nos va a llenar mucho más. Lo que voy a hacer es que voy a poner una taza de quinoa y media taza de arroz. Oigan y lo que voy a hacer primero es enjuagar la quinoa. Eso nos ayuda a quitar las fofinas o ese sabor amarillito que tiene. Y nuestro cuerpo la va a poder digerir mejor. Y lo que voy a hacer es que la pasas por el chorro de agua. Para lavarla. Esta, que es así o una alcal, no... La verdad es que no tiene sabor amargo. Si la enjuago o no, no es una gran diferencia. Igual enjuago un poquito. Lo voy a poner aquí del agua. Como voy a hacer una taza. Voy a hacer para que haya para tomar la semana esta opción de arroz. Me duro toda la semana. Si lo preparo, lo conservo bastante bien. ¿Cuánto le pones de agua? En doble lo que pongas de quinoa y de arroz. Entonces, si yo estoy poniendo una taza de quinoa, voy a poner dos tazas de agua. Y estoy poniendo media taza de arroz, entonces pongo dos... Perdón, tres tazas de agua. En total. Voy a poner... O sea, arroz, que este no lo doro, no lo enjuago, no le hago absolutamente nada. Solamente se va así al tazantito para quinoa. Es nada más para tener una combinación. El sabor sí le cambia un poquito. Este... Y pues es más económico. Si hacemos así, esa combinación nos va a rendir también más nuestra quinoa. Y esta es la que yo estoy utilizando. Quinoa órgano. Y arroz blanco. Pueden utilizar también arroz integral. Solo que el arroz integral sí tarda mucho más en cocerse y es importante remojarlo antes. Porque si no, va a tardar horas, días en cocerse, casi creo. Entonces aquí yo no le pongo nada. Porque a veces utilizo esta quinoa pues para hacerla como ceviche. Este... La utilizo y la hago para otras preparaciones dulces. Como puede hacer un arroz para Sofi como con leche. Y le pongo dati. Entonces, pues nada más lo cozo y ya voy viendo en la semana si lo voy a hacer dulce o salado. Así que hoy es sábado y estoy aprovechando hacer esto. Ahí lo voy a dejar hasta que se le acabe el agua. Lo dejo destapado y una vez que ya se está cociendo. O ya que tiene muy poquita agua, es que lo tapo y lo dejo a fuego bajito. Así que aquí voy a seguirme en la cocina. O sea, aquí hay unas cosas que voy a descongelar también para la semana. Las saco primero del congelador. La dejo unos minutitos afuera del refri. Y luego después lo vuelvo a guardar en el refri. Tengo estas bolsitas de vegetales. Esta es esta de quale, espinaca, arugula. Y estas son espinacas. Las voy a juntar y las voy a guardar en una silla. Porque también así se conservan mejor, miren. En esta vasija es que me gusta guardarla. Entonces aquí se me oxidan. Y de hecho esta ya se me está oxidando. Y en estas vasijas me duran mucho más. Estas que ya se están quemando. Las voy a quitar porque si no me van a oxidar el resto. Y como esta vasijita tiene un coladorcito aquí abajo que hace que escurren en la vuelta. Y se conservan mucho más. Están viendo que hay unas que están muy feitas. Y esto lo puedo hacer congelar. Pero se quema un poquito también. Si es que tienes demasiado lo puedes congelar. Pero yo lo prefiero hacer cuando ya sé que ya se me va a echar a perder. Como esto que tengo así mucho. Lo hago mejor como en un licuado. En la licuadora con mis verduritas. Y así lo guardo y se me conserva pues por lo menos si no las como. Que se tienen que acabar esta semana. Pues si me duran toda la semana así en el refrigerador. Y estas poquitas son las que se oxidaron. Y vamos a tirar. Bueno, vamos a volar esto. Aquí lo que tienes, por ejemplo, tengo esta. Voy a cenar esta carne, esta de hamburguesa vegana. Esta es de frijoles con verduritas. Estas son las que voy a cenar. Entonces la dejo para que salgan con blando. Y estas son las carnes que tengo ahí también. Este es pollo. Les digo yo carnes, pero bueno es pollo. Y este es un medellón de atún. Entonces como sé que en la semana los voy a ir usando. Los voy sacando con tiempo. Para que estén desconjurados. Y ahí va. Y aquí no va con arroz. Ahí va. Yo la muevo cuando todavía está así. Que tiene mucha agua. Este, para que todo se revuelva súper bien. Pero no, no la tienen que estar moviendo. La pueden dejar ahí solita. La voy a comer con una carne que tengo aquí guardada. Que me sobró. Que tiene brócoli, cebolla. Esta tiene apio también. Me gusta mucho con esto. Y un ensalado. Que me encanta. Ahorita voy a aprovechar los días de todo eso. Y le hice un agua de tamarindo. Y hice tamarindo natural. Que tiene la receta aquí en el canal de YouTube. Está la receta de cómo hacer tamarindo natural. Y aproveché para... Qué rico con lo que me sobró. Con lo que le olvidé. Hacer un agüita. Así que bueno, estoy disfrutando de mi agüita mientras está listo mi arroz. Y ya solo estoy esperando eso. Saludcita. Y para mi ensalada, vean. Le agregué un poquito... Fue un tercio en realidad de aguacate. Las lechugas. Y hice esta vinagreta. Que esta la hice para un video ahorita de los chicos del plan. Y esta vinagreta tiene mango, aceite de oliva, sal, pimienta y vinagre blanco. Ya con el mango le das un sabor buenísimo. Tiene también jugo de medio limón. Entonces ya con eso tiene un sabor buenísimo. Y agregamos a nuestra ensaladita un sabor diferente y delicioso. Así que ahorita que ya esté lista mi arrocito, lo voy a acompañar con mi arroz, la porción de carne y la vinagreta. Si acaso va a estar el arroz o la quiloa más bien dicho con arroz. Ya le queda súper poquita agua. Entonces lo que voy a hacer es bajar un poco el fuego y taparlo. Y ahí lo voy a dejar a fuego bajito hasta que se le acabe por completo el agua. Y cuando se le acabe por completo el agua lo apago y lo dejo 10 minutos ahí para ahora sí comer y disfrutar de la comida. Ustedes si están comiendo... Ya iba a parar. Y luego, oigan, si ustedes están comiendo provecho, espero que disfruten su comidita y que sea igual deliciosa y nutritiva para que su cuerpo pueda aprovechar sus beneficios de ese alimento que les están brindando. Hola. ¿Enseñarles que nos llegó un paquete? A ver. ¿Estoy grande? ¿Estoy grande? Sí. ¡Petá! Llegó paquete. Paquete tan esperado. Paquete, paquete, paquete desinfectado. Paquete. Vamos a ver. Necesaba un cuchillo para abrirlo. ¿Qué creen que nos llegó? Es algo delicioso, nutritivo. ¡Vamos! 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 Pedimos dos bolsas porque aparte el envío estaba gratis y porque estaba a muy buen precio lo mandamos. No es promoción, pero ¿cómo se llama este? Mercado Libre. Lo pedimos por Mercado Libre, nos llegó al día siguiente. Y las semillas de Ems son muy buena fuente de proteína. Tiene todos los omegas que nuestro cuerpo necesita. Las podemos agregar en ensaladas, en licuados. Son una excelente opción para agregar a nuestras comidas. Aparte de que tiene proteínas, tiene omegas, que nos ayuda a la desinflamación, en artritis, en artrosis, le ayuda a nuestro cerebro. Es la maravilla andando. ¿Verdad, hijita? Me gané la vida. Hasta acá chunguitos. Listo. Bye, bye. Listo. 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 Listo.